Estos 3.757.000 dólares falsos estaban listos para ser enviados a Venezuela, Argentina, Bolivia y los Estados Unidos. Pero la policía frustró el ilegal envío de estos billetes luego de allanar el inmueble ubicado en la cuadra 19 de la avenida Arenales en el distrito del 2015. Allí fueron intervenidos Walter Hilarión Olaya García, Enrique Fernando Otero García, David Alejandro Olaya Suárez y Mauricio Antonio Olaya Gamboa. El ministro del Interior, Daniel Urresti, destacó el trabajo de los agentes de la División de Estafas de la Dirincli.